Ofrece Arturo Núñez al sector privado condiciones propicias para la inversión productiva. El candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco expone ante empresarios y consejeros regionales de Banamex su propuesta para la reactivación económica y la generación de empleos, ante quienes se comprometió a combatir de manera frontal la corrupción en Punidad Villahermosa, Tabasco, 23 de mayo. Al reunirse con empresarios y consejeros regionales de Banamex, el candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se comprometió a que en su gobierno habrá seguridad a las inversiones y se darán todas las facilidades para que detonen proyectos productivos que reactiven el empleo, uno de los problemas que afectan seriamente a la economía tabasqueña. Al mismo tiempo los convocó a establecer una alianza para sacar adelante a Tabasco y aprovechar oportunidades de inversión rentables y redituables, pues en la medida en que no se transite por esa vía va a seguir habiendo abasto, proveeduría para la delincuencia. Ofreció profesionalizar a los cuerpos policíacos y resolver el problema de las inundaciones para generar un clima de seguridad y tranquilidad, indispensable para atraer inversiones alistadas y recuperar la planta laboral, además de combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad. Durante un desayuno con dirigentes e integrantes de la Cana Sintra, encabezados por su presidente José Guadalupe Leal Corona, el candidato de las izquierdas se comprometió a impulsar políticas de fomento industrial para rescatar la economía estatal, en la que se vincule al campo con la industria y a las empresas con las instituciones de educación superior para la formación de capital humano, tener mucha especialidad en todo lo que tenga que ver con la actividad petrolera y con actividades agroindustriales. El candidato de la izquierda tabasqueña advirtió que este plan se tiene que aplicar de inmediato, pues tenemos que reactivar la economía tabasqueña y...